¡Buenos días, tigres! ¿Qué tal vais? ¡Wow! ¡Madre mía, qué frío y qué niebla! Sí, el que está debajo de este casco molón soy yo, ¿sí? Bueno, voy a ir a borde estrella. Vamos a ver qué tal se da en este momento. Este tipo de gafas muy bien porque te permite llevar la braga hasta arriba y no hay empañamiento de gafas. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la mañana. Vamos a saltar un poquito y nos iremos a... A ver, a Fernández, está bueno. Hoy tenemos una hora y media, así que estaremos un ratico dando vueltas suave. Y hemos trabajado esta noche, la última noche ya, y se hace muy duro. También para ver qué tal va la tija de carbono y los puentes de freno Ultegra. Ya últimos retoques. Si todo va bien, mañana sí que salimos con Rubén y con Marcos por la vallanica y poco más. Bueno, este sábado empezamos ya el año en Caguericas. Y nos vamos aquí. ¡Chavalote, mete el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dices guapas, ¿eh? ¡Qué vistas! Sí, señor, Motorland! ¡Alcañiz! ¡Nos vamos a la 50K de la Invernal! la primera vez que voy a entrar a un circuito y bueno, espero que me sigáis y os guste ¿vale? bueno, vamos a darle ¡hasta luego! 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 ¡Qué grandes los críos! Están en un semáforo, pasan que debían de ir de excursión y dicen ¡Mira, mira, Mazman en bici! ¡Qué grandes! ¡Y qué niebla, qué frío hace macho! ¡Qué frío! Con el día tan bueno que salió ayer Bueno, en fin esto es lo que lo que hay para tomar un café pico 27 kilómetros nos vamos a hacer simplemente por el hecho de de ir en bici todo suma al final cuando los cambios después del cabecito los frenos Ultegra van muy finos a nada que tocas ya actúa la pinza la verdad es que otro nivel de frenos y el casco muy cómodo el casco la verdad es que no pesa nada te olvidas de que lo estás llevando y las gafas te cubren toda la cara no hay anti-vao o sea que guay 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 y eso probando la cosica los pedales Mavic bastante mejores bastante mejores que los que llevaba antes aparte de que pesan menos mucha más facilidad para meter la cala y sacarla 8,5 peso total de la bici muy contento la verdad así que seguimos a 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